En México estamos cerrando la semana, por cierto, hablando de bancos, del interés del presidente de México por tener un banco, porque en la semana el estadounidense Citigroup anunció que mejor no pone en venta a un privado al Banamex, el banco que compró por 12 mil 500 millones de dólares en el año 2001, era entonces Banamex el segundo banco de México. Ahora el Citigroup dijo esta semana que lo va a ofrecer al público inversionista en 2025, es decir, habrá acciones, saldrá a bolsa mediante una oferta pública inicial. Pero el presidente de México antes de ese anuncio dijo que si el Grupo México del empresario Germán Larrea no compraba Banamex, pues su gobierno podría estar interesado. Hizo cuentas, pero después llegó Citigroup y cambió el plan. Y ya que cambió el plan, no importa que haya cambiado el plan, el presidente se declaró interesado todavía en un banco. Escuche. ¿Por qué no hacerlo así? Sí, pero explorar todas las posibilidades. Bueno, pues ya lo ven en pantalla o si no, ahora lo van a ver. Es Jorge Suárez Vélez, economista, analista, hoy desde Denver. El saludo, el abrazo hasta donde te encuentras, Jorge. Pues no te quiero preguntar, quiero que tú me comentes lo que has escuchado. Hola, Gaby. Mira, pues me parece que es una ocurrencia más, pero estas son ocurrencias que acaban siendo un poco peligrosas porque creo que meten una incertidumbre absolutamente innecesaria en este caso del sector financiero. La realidad es que el gobierno de México tiene bancos, tiene varios bancos, tiene Banobras, tiene Bancefi, tiene Financiera Rural, tiene un montón de entidades que le sirven para lo que a un gobierno le debería interesar, que probablemente son temas más de banca de desarrollo, de financiar proyectos de infraestructura, etcétera. Esto es algo que este gobierno no ha hecho. Este gobierno se ha empeñado en tres obras básicamente emblemáticas, el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Y realmente se ha abandonado la inversión o el financiamiento de infraestructura que hoy a México le hace muchísima falta, que le hace falta porque, como tú sabes, es un tema al que tú has hablado muchas veces aquí en el programa. Estamos en medio de un tema de reshoring, de esta capacidad que tiene Estados Unidos para traer de regreso a Norteamérica capacidad industrial que tienen principalmente en China. En eso es en lo que se debería estar enfocando este gobierno. Cuando dice que el Banco de Bienestar debería ser una plataforma digital, eso no tiene nada que ver con Banamex. La pueden hacer ellos. Pero lo que es un hecho también es que el Banco de Bienestar ha sido un fracaso absoluto. Han invertido decenas de miles de millones de pesos en desarrollar una infraestructura de sucursales. En teoría, muchas de las sucursales son simplemente un cascarón que no tiene nada adentro, no tienen sistemas, no tienen personal, no tienen nada. Han tenido enormes problemas para participar en mercado de remesas por razones obvias, entre ellas que no tienen los sistemas de control para evitar, por ejemplo, lavado de dinero. Entonces, pues, a pesar de todos estos fracasos, hablar de que quiere un banco me parece, la verdad, bastante absurdo. Ahora, Jorge, tú sabes que los bancos, y quiero hablar de un tema que vamos a vincular desafortunadamente, pero es importante con el tema de la política. Los bancos dependen de la confianza de los cuentavientes. En lo que va de la administración de López Obrador, ya sabemos qué hace cuando escoge con qué equipos trabajar, si prefiere recortar gastos, aunque eso implique recortar músculo, me refiero a talento, si tienen que ganar más o no que él. Es decir, por el patrón que muestra en relación con la gerencia de la gestión pública, esta idea de tener un banco, y cuando hablaba de Manamex, yo me imagino que en términos de confianza no abona. Es un muy buen punto lo que estás diciendo, Gabi, en efecto. Para el manejo de un banco se requiere personal calificado, experimentado, se requiere de invertir mucho en controles, en sistemas. Y ya en la ronda previa, cuando el gobierno de México decidió nacionalizar los bancos en la época de otro López, de López Portillo, vimos lo que pasó cuando básicamente no se le invirtió nada a la banca durante más de una década hasta que se le volvió a privatizar. Los nuevos compradores tuvieron que venir muy de atrás porque la banca internacional los había dejado francamente rezagados. Entonces, lo que sabemos es que este no es un gobierno que se caracteriza por sus aptitudes. En realidad es un gobierno que cree que hay que mantenerse dentro de lo barato. Esa no es una forma de manejar un banco, mucho menos en un momento como el actual, donde estamos viendo una gran revolución tecnológica alrededor de sistemas de pagos, etcétera. Es más, lo que yo diría es que para el tipo de cosas que quiere hacer o dice querer hacer el gobierno, lo último que necesitas es un banco. O sea, necesitas sistemas de pagos, necesitas un montón de otras cosas que hay formas mucho más eficientes de entrarles. Y en efecto, como tú dices, cuando se habla de la posibilidad del gobierno comprando un banco o forzando, digamos, la venta de un banco, pues lo que ocurre es que eso afecta las valuaciones de todos los otros bancos, porque sabes que en temas de regulación probablemente puede ocurrir lo inesperado. Acabas de estar acá en México, Jorge Suárez Vélez, normalmente estás en Nueva York, pero tienes un enorme contacto continuo con empresarios. El capítulo reciente hace una semana, un presidente que emite un decreto que manda ocupar temporalmente tres tramos de vías férreas en lo que el presidente ha llamado una recuperación de una concesión y el pronunciamiento de los empresarios. ¿Qué ves en relación con los empresarios, la relación con el gobierno, con un gobierno que parece que aunque se hable, pues toma estas estrategias fuertes, agresivas, si me permites, cómo está esa relación y cómo ves al empresariado mexicano? Me preocupa mucho esta relación. En efecto, se ha hablado de si es una expropiación, que de hecho no lo es porque era una concesión que está siendo suspendida. Lo que me pareció absolutamente innecesario es hacerlo con el personal armado de la Marina. Esto era, digamos, fue violencia absolutamente innecesaria y que creo que envía todo tipo de señales equivocadas. Creo que, en mi opinión, la respuesta del empresariado fue extraordinariamente tibia y extraordinariamente tardía. Yo he escrito en mi columna Reforma muchas veces sobre esto. De hecho, los líderes de las escuelas empresariales no me quieren mucho por lo mucho que los he criticado, pero insistiría en eso. Creo que hay una necesidad importante de que el empresariado haga lo que hizo durante muchos años tratando de presentar un frente fuerte y unido ante gobiernos autoritarios. Esto ocurrió en la época del PRI. Hay empresarios a los que yo extraño muchísimo, a nombres como el de don Lorenzo Servitje o el de Eugenio Garzazada, gente que realmente logró mantener una enorme dignidad sin enfrentarse a los gobiernos. Y yo creo que esto en México ya hace mucha falta porque lo que me asusta mucho de todo esto es que creo que viene el año en el que típicamente los presidentes se vuelven mucho más impredecibles. Vemos a un López Obrador muy frustrado, lo vemos muy desesperado por acabar obras que no va a poder acabar y creo que el entorno internacional se le va a complicar. Tú y yo hemos platicado aquí de la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Creo que esta vendrá sin que sea una recesión profunda, pero creo que tendrá un entorno que le va a ser mucho más complicado y una vez que él destape al que va a ser su sucesor, la atención se volcará hacia ella o él y en ese sentido creo que es algo a lo que él no está acostumbrado. Entonces creo que una vez más en términos de certidumbre, creo que desafortunadamente es algo que cada vez tendremos menos en lo que los trescientos setenta y tantos días que falta para la elección presidencial. Y desafortunadamente en redes sociales mucha gente dice el empresario no hace más porque quizá está igual de hipotecado, porque quizá algo le sabe el presidente y eso no abona tampoco a esto que está señalando. Jorge Suárez Vélez, importante y oportuno tenerte en esta jornada cerrando esta semana. Gracias, un saludo hasta de nuevo. Igualmente.